Hola a todos bienvenidos a Death Center, versión tormentosa nos tomo el regato, estoy solo aparentemente, voy a invitar a Luis vamos, a prisa, hay que rodear el fuego voy cargando bajad las escaleras no 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 buenas noches señor gato, habla gaito que tal, bienvenido no 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 descarga el mapa y entras y vosotros no 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 sigamos que solo sea un reto, vale lo único bueno es que este mapa es cuatro escenarios como ya la conozco dura 15 minutos máximo vamos con todo vamos rápido no 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 ustedes no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! vale, vale, ahí te lo paso, vale, vale creo que está modificado, combinación de Dead Center Hard Rain no, it's the version of Dead Center in the rain mode, it's not precise Hard Rain and Dead Center is combinated with the effects of the rain también se combina Hard Rain, o sea, el diluvio también se combina con acá 1090 de vida ahí tú ya está, Luis ya está vamos me recuerdo la avenida de Lisboa ¿dónde es eso? el sol oh vamos por aquí oh, es un buen hito ya, pero la bomba no 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 Cuidado. 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 Escopeta para mí. Abajo. ¿Por aquí escuchar un tank? A prisa, a prisa. Claro, te sigo. Armas por aquí. Armas por aquí. Esto te viene al señor. Entró Lampo Water. Entró otro. Otro sin avisar. Yo subo, loco. Bien. No. Lampo Water no es este... ¿Qué vino? ¿Qué vino? ¿Qué vino? Recargo aquí. La verdad lo hice fue. ¡Apagad la alarma! ¡Apagad la alarma! ¡Apagad la alarma! ¡Viene un boomer! ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Venga! 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 ¡Mierda! ¡Estoy pingado hasta las orejas! ¡Aleja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para dicho! ¡Qué buco! ¡Subid la escalera! ¡Aleja! ¿Alguien lo botaron a Luis? ¡Recarga! ¿Lo botaron o se fueron? ¡Recarga! 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 ¡Un refugio ahí delante! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Entrad todos! ¡Quieta! ¡Estáis a caer! ¡Mierda! ¡Nice! ¿Se fue Deito? Deito, ¿qué pasó? Deito y Luis se fueron o lo botaron, no sé. Creo que Van Forward intentó entrar. ¡Mierda! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Anda a Opciones, Options, Player, Mini and S-A-B-l-V-C-A-B-l-M, de Millo, S-A-B-l-V-C-A-B-l-V-C-A-V-C-A-V-C-S-A-B-L-V-J-A-B-C-L-V-C-E-L-V-C-L-V-C-L-V-C-T-L-V-C-L-V-C-L-F-C-L-V-C-L-V-C-OR-V-C-L-V-C-L-C-C. Acá en este mapa me llevo el frango. ¿Qué tan difícil puede ser? La razón 13. Ese cartel dice que puedes sacarte una foto con el coche de Jimmy Gibbs. Solo debemos encontrarlo, repostar combustible y lajernos. Bueno, es un plan. No sé si es bueno o no, pero es un plan. No es la primera vez que intento pillar un coche en una feria. Vacía en el depósito. Tendremos que repostar combustible. Creo que el pequeño foco no va desencaminado. Vamos a probar. Tengo esta. Proba. Un bot te voy a contar a uno. Atención, Charger. Creo que el bot también ha sido en objetivos. El bot también ha sido en objetivos. Ya están aquí. Muerto. Lo tengo. ¡Aleja! ¡Hecho! ¡Tengo esta! ¡Listo! ¡Cargando! ¡Listo! ¡Ya la tengo! ¡Con recargar! ¡Cuidado! ¡Vale, bot! ¡Hecho! ¡Munición! ¡Vamos! 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 ¡Faltan cinco más! ¡Ah! ¡Un montón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Molotov! ¡Lanza un molotov! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Clarito! ¡Ah! ¡Clarito! ¡Voy para allá! ¡Vavitona de boomer! ¡No puedo solo! ¡Echadme un cable! ¡Qué tanque! ¡INFO! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Bueno... ¡Túbilo, túbilo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Venid ya! ¡Mucho mejor! ¡No! 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 ¡Ojo, vomitona! ¡Tengo esta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo esta! ¡Vamos, vamos! ¡Una más y listo! ¡Vamos! ¡Vamos, teh, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, caras, tuve! ¡Pure go,次! ¡Pure go! ¡Vamos! ¡Muchas y listas! ¡Ay! ¡Ay muchos! ¡No con servidores con absurdidad! ¡Vamos dovre Everyone con Russell! vamos men iba a ser corta, duró 26 minutos y bueno creo que de función no me pudiese la diferencia bueno gente esto ha sido el adsense de versión tormentosa así que vemos a la próxima bye